Dennis Legisamo, quien hace la voz de Yanagi Usaki Muy bien, diciendo mi opinión, creo que su voz me encantó como le quedó O sea, una voz así igual suavecita, aunque sí es un personaje que no es molestón a decir, ¿verdad? Pero igual sí me encantó como le queda bien la voz al personaje Pero para mí, no conozco bien a la actriz, pero con este personaje sí le voy a ir más conociendo Pero su voz, igual me encantó como le quedaba Así casi suave, que casi le sonaba bien como Usaki Pero con ella es algo distinto Yo la reconocí por primera vez en un personaje que lo vi, apenas Igual es, yo la reconozco como a Gangle de la animación que se llama Amazing Digital Psychos Y a mí, sí me ha gustado como fue Y no tengo nada más que decir, eso no me, no podría ser tan malo Ay, ya está fresquito, pero siento que cada día que pase hace más frío Oye mamá, ¿y vamos a cenar esta noche? ¿En serio? Me alegro mucho por ti, Jana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!